Dijiste que ibas a besar toda sustancia, toda sustancia. Dijiste que ibas a ofrendar tu piel y tu alma, tu piel y tu alma. Dijiste que ibas a parar, que ibas a llorar y volver a vos. El tiempo es un perro ciego que lamió tu mano, que lamió tu mano. El tiempo es un ángel lento que no levanta vuelo, que no levanta vuelo. Dijiste que ibas a parar, que ibas a besar el mundo.